Bueno, muchas gracias a la ANAMSI por esta invitación, por permitirnos estos espacios para el conocimiento, para compartir nuestras experiencias dentro de nuestros grupos y dentro de nuestras instituciones. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la perfusión global hacia la microcirculación y el abordaje que le damos en la enfermería en nuestras unidades de cuidado intensivo. Entonces, uno de los motivos principales por los cuales los pacientes ingresan a nuestras unidades es el shock, considerado como una causa aguda que puede ser sindromática y puede ser patológica. El shock, el estado de choque por cualquiera de las causas, piensa de tipo cardiogénico, tipo inflamatorio, como es el caso del choque séptico, que es uno de los casos en los cuales los pacientes ingresan mucho más, cerca de aproximadamente el 60% de los pacientes que ingresan a nuestras unidades presentan choque séptico con una alta mortalidad y los otros tipos de shock también, como el hipovolémico, el obstructivo, pues puede generar algún tipo de alteración o disbalance entre la demanda y el aporte de oxígeno. Entonces, todas estas alteraciones de la perfusión pueden contribuir a la disfunción orgánica y necesita ser monitoreada en los pacientes que se encuentran críticamente enfermos. Esta, digamos, este estado fisiopatológico que puede cursar un paciente, si no se trata a tiempo, puede llevar a la disrupción de la energética celular. Entonces, la perfusión tisular como tal es un proceso de renovación, es un proceso del mantenimiento tanto del medio interno y del medio externo, mediante el aporte de gases, como por ejemplo el principal de ellos, el oxígeno y también nutrientes y remover de la misma manera productos de desecho y CO2. Entonces, cuando esto se ve alterado, podemos hablar de un concepto que es la perfusión inadecuada, que es una condición que hace referencia a la disminución del flujo, que puede ser tipo, digamos, global en casos de hemorragias masivas o en caso de la sepsis, que puede ser regional. Y otro concepto importante es la perfusión isquémica, que hace referencia directamente a esa presión de oxígeno que puede caer muy por debajo de su nivel óptimo y que puede ocasionarnos la hipoxia citopática. Entonces, todas estas alteraciones nos pueden llevar a una alteración denominada alteración y hipoperfusión. Entonces, la hipoperfusión, a su vez, puede desencadenar ciertas consecuencias hormonales. Pueden existir estímulos a nivel de la glándula suprarrenal para liberar catecolaminas, liberar adrenocorticoides, como por ejemplo el cortisol, las catecolaminas endógenas, como por ejemplo la adrenalina, adrenalina, y a su vez utilizar el glucagón como una reserva energética. Y todo esto, a un lado, existe un estímulo a nivel hepático para generar una glucogenólisis hepática. Todo eso nos lleva a la hiperglicemia, a la resistencia a la insulina y a la lipólisis, que es muy frecuente encontrarlos a nuestros pacientes en las unidades de cuidado intensivo hiperglicémicos y con a veces infusiones de insulina. Entonces, la microcirculación no es más que un concepto que hace referencia a todos esos pequeños vasos, tanto las arteriolas, los capilares, esas vénulas, y es el principal sitio donde ocurre el intercambio de oxígeno y de nutrientes y de remoción de CO2. Y algo muy importante es que en la microcirculación se encuentra 90% del endotelio. Entonces, el endotelio es muy susceptible a los cambios que puedan ocurrir, como tal, dentro de la microcirculación asociados a estados fisiopatológicos, como por ejemplo los estados de choque. Entonces, la microcirculación puede lograr o es dinámica reclutando y de reclutando capilares, lo cual puede limitar el flujo sanguíneo hacia áreas que requieren un bajo oxígeno y puede aumentar ese flujo hacia áreas donde se requiere más oxígeno, como por ejemplo nuestros órganos vitales, el corazón, los pulmones y el cerebro. Entonces, todos estos estados fisiopatológicos ocasionados por estrés durante estas etapas, por ejemplo, de choque, nos van a dar lugar a tres cosas importantes dentro de la microcirculación. La primera es la heterogeneidad, que nos habla de que puede haber capilares que están muy bien perfundidos, capilares que están poco perfundidos o capilares que están muy mal perfundidos, lo cual puede explicar la hipoxia tisular, esa disminución de los niveles de oxígeno a nivel de los tejidos y a nivel celular. Entonces, todo este efecto que puede tener la microcirculación por ser dinámica, que tiene la capacidad de reclutar y de reclutar capilares, pueden llevar a un fenómeno importante que es el fenómeno de isquemia de reperfusión y que impacta de manera importante, por ejemplo, en el endotelio, causando una respuesta inflamatoria. Entonces, lo que hemos hablado nos lleva a pensar que tanto el choque por diversas causas, ya sea de tipo circulatorio, cardiogénico, séptico, puede ocasionar una disfunción microcirculatoria si no tratamos a un paciente a tiempo. ¿Por qué? Porque puede disfuncionar el endotelio, pueden alterarse los eritrocitos, puede existir coagulación y puede desencadenarnos una respuesta inflamatoria, lo cual nos lleva a pensar a un son de la microcirculación y una alteración de la entrega y del consumo, lo cual lleva a un distrés celular con hibernación mitocondrial y la falla orgánica, es lo que llamamos un síndrome de disfunción microcirculatoria y mitocondrial. Todas las alteraciones de la perfusión producen, digamos, que se cambien esa utilidad que pueden tener los ácidos grasos como una fuente energética a carbohidratos, que el músculo esquelético y las vistas produzcan mucho más lactato, lo que hace que aumente el lactato en la sangre y que tanto los órganos vitales comiencen esa captación del lactato como una fuente energética, como por ejemplo es el caso del corazón. Pero esto, ¿qué nos puede indicar? Esto lo que nos lleva a pensar es en la ineficiencia que puede tener la fosforización oxidativa, más específicamente una hipoxia mitocondrial, una alteración de la cadena respiratoria. Entonces, esa detención del ciclo de Krebs como tal nos lleva a pensar en aumento de piruvato, aumento del lactato y disminución de o de presión del ATP como una fuente pues como tal de energía. Entonces, todo esto, ¿sí? La prohibición de oxígeno, cómo se distribuye a nivel de los tejidos al adecuado metabolismo son fundamentales para mantener la vida. La hipoxia tisular y celular puede llevarnos a pensar en una falla orgánica múltiple que no es más que un estado progresivo, ¿sí? En ocasiones que puede ser secuencial de dos o más sistemas orgánicos que pueden estar asociados a falla de la macrocirculación, a falla de la microcirculación y a una falla de tipo mitocondrial, lo cual nos puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, ¿cómo valoramos la perfusión tisular en el paciente críticamente enfermo? Entonces, tenemos varias armas, ¿sí? El monitoreo homodinámico o tenemos o es más importante los hallazgos físicos o los signos vitales o es más importante calcular el transporte y el consumo de oxígeno. Entonces, la monitorización hemodinámica durante la fase aguda del choque, ¿sí? Pues no voy a hacer mucho énfasis en esta parte porque el concepto es muy amplio, ¿sí? Pero nos puede llevar a pensar y a determinar el tratamiento que pueda requerir un paciente ya detectar todas las alteraciones que pueden estar dadas por un estado fisiopatológico, ¿sí? Entonces, la monitorización hemodinámica basada en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria, en la presión arterial invasiva, en la saturación de oxígeno y en muchos otros casos, pues la utilidad del catéter de arteria pulmonar o la monitoría PICO nos pueden llevar a establecer terapias o, digamos, estrategias para la reanimación, pero de la misma manera también nos puede ayudar a valorar cómo este paciente está respondiendo a esa reanimación y si en verdad está resolviendo la hipoxia. Pero muchas veces la monitorización hemodinámica también nos ha llevado a que vayamos mucho más allá de lo que un paciente necesita. Y no solamente, pues, hace parte dentro del monitoreo de la perfusión tisular. Tenemos otras, tenemos otros, digamos, otros estados para valorar, como por ejemplo la función cerebral. Es muy importante para nosotros reconocer el estado de conciencia que puede tener un paciente a nivel de la escala de coma de Glasgow, la respuesta pupilar, debido a que el tejido cerebral es muy susceptible, pues, a los cambios que puedan ocurrir en el aporte de los niveles en el aporte de oxígeno. Entonces, varias, pequeñas variaciones durante un corto periodo de tiempo nos pueden llevar a la disfunción neuronal. Entonces, para nosotros es muy importante valorar el estado neurológico. Otro aspecto importante a valorar a nuestros pacientes es la diuresis. Entonces, normalmente, en condiciones fisiológicas, los riñones reciben cerca de un 20% del gasto cardíaco nativo del paciente, que corresponden aproximadamente a 1000, a 1200 mililitros. Pero en estados fisiopatológicos, lo que se trata es de disminuir el flujo sanguíneo a nivel renal, pero a través de la autorregulación renal se trata de mantener un volumen constante. Pero, ¿qué pasa cuando este volumen sanguíneo disminuye? ¿Ese volumen de perfusión disminuye a nivel renal? Pues, empezamos a ver cómo los azodados de un paciente se elevan, cómo la rata o el gasto urinario, cae por debajo de 0.5 cc por kilogramo minuto, lo cual nos puede llevar a pensar en una disfunción renal. Entonces, ¿cómo evaluamos la microcirculación desde la clínica? Sí, para nosotros es muy importante la clínica, no la podemos dejar de lado. Entonces, la temperatura es muy importante valorarla a través de la piel. Los cambios que ocurren en estados de hipoperfusión afectan de manera importante la piel, tanto así que se ha considerado la piel como un órgano de choque. ¿Por qué? Porque se redistribuye el flujo sanguíneo hacia órganos más importantes, pero puede ocurrir una hipoperfusión a nivel cutáneo. Entonces, valorar la temperatura para diferenciar si un paciente puede estar en estados de choque cálido o choque frío nos puede llevar a pensar, por ejemplo, la fiebre quizás está asociada a estados de que es de una respuesta inflamatoria. Quizá un paciente puede estar cursando un choque séptico o el estado en que un paciente se encuentra frío, hipoperfundido, posiblemente se deba a estados de choque cardiogénico, de choque hipovolémico o de choque obstructivo. Lo que sí nos recomiendan, por ejemplo, en la literatura, en la revisión bibliográfica, es que sí lo debemos hacer con el dorso de la mano porque es mucho más sensible a los cambios de temperatura que pueda tener un paciente y de cómo identificarlos. En 2011 se publica este estudio del Motting Score como un predictor de la supervivencia en pacientes con shock séptico. Entonces, ellos lo que hicieron es determinar un score en lo cual definían el paciente moteado, moteado como una, digamos, una alteración en los cuales habían cambios en la coloración de la piel y que por lo general comenzaba a presentarse a nivel de las rodillas y cómo se puede extender. Entonces, hicieron una clasificación de seis puntos en los cuales iba desde no moteado hasta que el moteado se extendía mucho más allá de la ingle y que determinaron pues que los pacientes que tenían un score entre 4 y 5 pues tenían una supervivencia muchísimo menor a los pacientes en que podrían tener un score entre 1 y 2. Entonces, para nosotros también es importante determinar el Motting Score. Otro estudio importante es el de Andromeda Shock, que es un estudio que se realiza en cinco países de América del Sur, en Chile, se realiza en Colombia, en Ecuador, en Argentina y este estudio en realidad en total digamos que englobó en total a 424 pacientes y miró la reanimación del choque séptico y los clasificó en dos grupos. El grupo en que la reanimación seguía va basada en la perfusión periférica valorando el llenado capilar y el otro grupo en que se valoró el lactato como una herramienta para guiar la reanimación. Entonces, en los grupos en los que se utilizó el llenado capilar lo hicieron de una manera, en todos se lo valoró de la misma manera y era seleccionar un dedo, principalmente el dedo índice, ya sea de la mano derecha o de la mano izquierda y aplicar una presión sobre el pulpejo hasta que el dedo se torne blanco, esperar 10 segundos y valorar el tiempo en que se puede demorar en tener una coloración normal. Entonces, en estados en los cuales el tiempo de llenado capilar era mayor a 3 segundos, pues se consideraban como anormales. Finalmente, la mortalidad a los 28 días de este estudio nos demostró que en el grupo que incluyó la valoración de la percusión del tiempo de llenado capilar estuvo la mortalidad alrededor de un 34.9% y en el grupo que siguió a nivel del lactato la mortalidad estuvo cerca del 43.4%. El estudio concluyó y no fue estadísticamente significativo entre los dos grupos, pero sí nos puede ayudar a guiar la reanimación. Valorar el estado o el llenado capilar es una herramienta que la podemos realizar todos, es una herramienta que la podemos realizar en cualquier momento, que no es costosa, pues es mucho más fácil de realizar. Tanto así, que en las guías de Surviving Sepsis Campaign recomiendan, pues, para adultos con choque séptico sugieren el uso del llenado capilar para guiar la reanimación asociada a otras medidas de perfusión. Entonces, ¿cómo se adecúa a la macrocirculación y cuál es el puente hacia la microcirculación? Tenemos tres cosas importantes, la saturación venosa, el lactato y el delta de CO2. Entonces, la saturación venosa podemos clasificar la saturación venosa central, que la podemos tomar a través de un catéter venoso central, o la saturación venosa mixta de oxígeno, que necesitamos de un catéter de arteria pulmonar. Entonces, nos puede valorar la saturación venosa, esa relación que puede existir entre el aporte y el consumo de oxígeno y la perfusión tisular, y que está determinada directamente por el suministro de oxígeno, o sea, el flujo macrocirculatorio, por su distribución, el flujo microcirculatorio, y por cómo se procesa, ¿sí?, la función mitofondriaca. Entonces, se puede disminuir en casos de hipoxemia, de aumento del VO2, de disminución del gasto cardíaco y disminución de la hemoglobina, y probablemente niveles inferiores a un 70% nos pueden indicar un estrés circulatorio, menores al 60% nos pueden identificar una limitación metabólica, y menor al 50% nos podría indicar una francaisquemia tisular. Tenemos otra herramienta para valorar el estado, es el delta de CO2, si entonces el balance del CO2 se logra cuando la cantidad que produce el metabolismo es transportada a través de la circulación y es excretada por los pulmones. Entonces, valoramos dos cosas, la producción y la eliminación del CO2. Entonces, el delta de CO2 se valora con la presión venosa de CO2 menos la presión arterial de CO2. Cuando este estado es mayor a 6, cuando el delta de CO2 es mayor a 6 y persiste durante más de 12 horas, nos podría señalar la presencia de una hipoperfusión periférica, aún conservando valores de saturación venosa mayores al 70%, lo cual nos podría indicar un peor pronóstico y aumentar la mortalidad en este tipo de pacientes. Hemos hablado mucho sobre el lactato, pero ¿qué pasa? El lactato, cuando se disminuye el suministro de oxígeno, la hemoglobina, la saturación de oxígeno y el gasto cardíaco, pues va a aumentar la capacidad de extracción de oxígeno, lo cual nos podría indicar una hipoxia tisular y llevarnos hacia el metabolismo anaerobio, en los cuales nos podría aumentar el lactato. Debido a que el intercambio de oxígeno tiene lugar en la microcirculación, pues las alteraciones que puedan ocurrir en la percusión microcirculatoria nos podrían indicar una limitación en la disponibilidad de oxígeno. Entonces, los niveles normalmente de lactato, las concentraciones séricas deberían estar menores a 2 milimoles sobre litro, pero podrían elevarse en estados en que se puede alterar la producción, o sea, se puede acelerar la producción, o en estados en que se reduce la eliminación. Entonces, la eliminación de lactato, por lo general, ocurre en un 60% a nivel hepático y en un 5 a 30% a nivel renal. Entonces, pero, desde las unidades de cuidado intensivo no debemos de pensar solamente las hiperlactatemias en relación a estados de hipoperfusión, sino también descartar otras causas, como por ejemplo, las causas de tipo B, en las cuales podrían estar asociadas a enfermedades de base, como por ejemplo la cirrosis hepática, asociadas a drogas o toxinas, o asociadas a errores innatos del metabolismo. Entonces, no solamente las hiperlactatemias están asociadas a alteraciones de la perfusión. ¿Cómo evaluamos finalmente el acople entre el DO2 y el PO2? Entonces, un principal determinante del DO2 es el contenido arterial de oxígeno, que está determinado por la hemoglobina, por 1.34 mililitros de oxígeno, que se fijan por cada gramo de hemoglobina, por la saturación de oxígeno y por la presión de oxígeno. Pero miren esto de importante, uno de los principales determinantes del contenido arterial es la hemoglobina, aún manteniendo niveles de presión de oxígeno a nivel constante, pues con un marcado descenso de la hemoglobina, el contenido arterial de oxígeno se ve afectado y puede disminuir por debajo de sus niveles ópticos. Entonces, el DO2 está determinado directamente por el contenido arterial y por el gasto cardíaco, que el gasto cardíaco a su vez lo determina la frecuencia cardíaca por el volumen latido y los determinantes del volumen latido son la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Entonces, en condiciones normales ese aporte de oxígeno se llega hasta los tejidos y normalmente se consume de un 25 o un 35% y el resto pues digamos que regresa, lo cual nos puede determinar la saturación venosa mixta. Entonces, el sistema circulatorio es un poco más generoso y nos aporta cinco veces más de lo que realmente necesitamos. Muchas veces es muy común utilizar las catecolaminas para optimizar la perfusión, para optimizar el gasto cardíaco, para optimizar las resistencias, para optimizar la contractibilidad, pero no quedemos en cuenta y es que las catecolaminas son buenas porque salvan vidas, pero las catecolaminas también pueden alterar la microcirculación. ¿Por qué? Porque puede disminuir el flujo sanguíneo a nivel arteriolar, lo cual nos puede comprometer de manera importante la microcirculación. Entonces, hay veces en las cuales tenemos pacientes con presiones arteriales medias pues muy elevadas y con dosis de catecolaminas muy elevadas. Entonces, lo que la invitación es a reducir la dosis de las catecolaminas siempre tratando de quitarlas, ¿sí? Porque también nos pueden alterar la perfusión. Entonces, cada una de las intervenciones que se pueden utilizar para optimizar el gasto cardíaco y para optimizar la perfusión pueden tener también efectos adversos. Finalmente, pues cuando la relación de DO2-BO2 cae por debajo de su nivel óptimo, llamamos un DO2 crítico, es cuando la relación cae por debajo de 2 a 1. Entonces, existen una serie de mecanismos compensadores que lo que tratan es de realizar una redistribución del flujo, ¿sí? Disminuyendo el flujo cutáneo y el flujo es plánico y reclutar capilares, ¿sí? Para aumentar el flujo a nivel de nuestros órganos vitales. ¿Qué condiciones pueden aumentar el consumo de oxígeno? Pues las operaciones, las fracturas, las sepsis, las quemaduras. Incluso puede llevar el nivel de DO2 puede aumentar hasta un 75%. Entonces, ¿cuál es nuestro rol de enfermería en todo este rompecabezas? Entonces, cada uno, tanto el monitoreo hemodinámico, las variables como la saturación venosa, el lactato, el delta de CO2, son una pieza clave dentro del rompecabezas, ¿sí? Entonces, no solamente nos podemos guiar de la monitorización hemodinámica, sino que también miren que tenemos la clínica, es muy importante, ¿sí? Solamente basta con tomarnos uno o dos minutos para valorar al paciente. Dentro de nuestra práctica clínica, como enfermeros, dentro del plan de atención a una enfermería que realizamos, ¿sí? La evaluación de la perfusión tisular comienza desde que recibimos el turno, porque desde ese momento nos damos cuenta cómo se está comportando un paciente hemodinámicamente, cómo un paciente puede estar con soporte vasoactivo o no, cómo un paciente puede estar orinando o su gastro urinario puede estar por debajo de lo que nosotros consideramos una meta, ¿sí? Y detectar de manera oportuna las alteraciones de la perfusión nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones que impactan en la vida del paciente. Finalmente, en el manejo del paciente críticamente enfermo, es importante revertir de manera precoz la hipoperfusión tisular para preservar la función de los tejidos y evitar el desarrollo de la posterior falla multiorgánica, el cual es una causa de mortalidad en nuestros pacientes. Y la valoración de la perfusión se logra a través de tres niveles, el nivel global, el nivel regional y la microcirculación. Y enfermería tiene un protagonismo en la evaluación temprana y oportuna de la perfusión tisular para detectar cambios. Muchas gracias. Mario, mil gracias por su intervención muy clara, muy precisa. Agradecemos su aporte bueno. Ok, muchas gracias. Muchos saludos en el chat. Felicitando por su exposición. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, ok. Muchas gracias a ustedes por todo. Gracias.